Ahora los valencianos y valencianas tenemos la oportunidad de participar por primera vez en los presupuestos de la Generalitat. Vertebramos nuestro territorio con siete agrupaciones comarcales y con una mayor igualdad presupuestaria. Participar es sencillo. Del 11 al 30 de mayo, presenta la propuesta de ámbito autonómico o comarcal. Del 9 al 27 de junio, apoya las propuestas presentadas. Puedes elegir hasta 10 y las que superen esta fase pasarán a evaluación. Del 14 al 30 de septiembre, vota tus proyectos. Dispondrás de dos escenarios de votación. Puedes votar las propuestas para toda la comunidad y las de la agrupación comarcal que elijas. Tendrás un crédito individual para votar en los dos. Ganarán las propuestas más votadas hasta agotar el presupuesto ciudadano. Participa y di la tuya. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.